A la que vamos a platicar Mi amigo Manu Chao, señoras y señores para abrir la semana de vuelta y media en este 21 de febrero del 2022 y si, vamos hemos empezado las clases hemos empezado las clases porque uno hace con el hijo o con la hija ¿De qué hablas? El colegio lo vuelve a hacer ¿Puedo decir que no? Lo hacen ellos, ellos estudian ellos y ellas aprueban, desaprueban se comen langustia y nosotros acompañamos ¿Qué responsabilidad tener hijos? Hasta ahí igual No estamos a la altura de pibe, de primaria Yo creo que no estoy a la altura y como siga, siga Es así Pero uno pensaba cuando era chico Un poquito serio ¿Pero uno pensaba que los papás sabían todo? Sí, de respuesta que no Es poco serio yo ser mamá Y vos decías después, ¿Cómo voy a hacer para tener un trabajo, mantener una familia ¿Cómo hacen mi bien? Claro, qué irresponsabilidad Digo, pero ellos no se dan cuenta Después podés Porque te equivocás mucho con tus hijos Hay que creerlos Que no es fácil lo que estoy diciendo Suena agilada Pero aquellos que son padres que adoptan, que tienen hijos a través de la adopción Va a una asistencia social a la casa a ver cómo lo cría Y a nosotros no nos mandan asistencia social Nos lo quitarían Por ejemplo, tal vez ¿Por qué somos peores o mejores? Claro, no, no, no digo que somos peores No, no, pero yo digo A un mamá o una papá en adopción van a ir a los investigar Y a nosotros no ¿Qué me hace a mí mejor? Yo mandaría a Uyá, a Saavedra a esa casa Turquiza No, no lo decía por vos Epa, epa Bueno, tuvimos una gran reunión de producción en el día de hoy Señoras y señores Y tenemos un juego nuevo Yo lo quiero estrenar ya ¿Ah, en serio? Estoy ansioso, lo quiero estrenar ¿Qué te parece, perdóname Si estrenamos dos cosas? A ver El juego y el aire acondicionado para el gordo Me gusta, me gusta ¿Eh? ¿Estrenamos aire? No está prendido el aire acondicionado Prendamos el aire para Oblap Por favor Siento lo que siente una trucha cuando la acaban de pescar Está en el bote moviéndose Desesperada Es cierto Y también te viniste de negro Si queremos tener Si queremos tener un chico no con tanto calor Por favor el aire acondicionado en el estudio A de Urbana Play Ahora sí con el juego El juego Explica las reglas Son preguntas que no tienen respuesta concreta El oyente o la oyente debe responder según lo que piense según lo que le parezca Sí Y nosotros vamos a determinar si eso está bien o está mal Perfecto Pero ¿Qué pasa? Nosotros no pensamos lo mismo No No, entonces puede haber una charla de bate acá y puede estar áspero Claro Yo te pregunto Pablo Favreas Kurt Cobain Sí Hoy Hoy ¿Cómo sería su presente musical? Hace siete años que no grabo un disco Está realmente saltando de rehab en rehab en rehabilitación en rehabilitación ¿Ves? No estoy de acuerdo Yo tampoco Si fueras oyente ya te diría que está incorrecta Yo no estoy de acuerdo y vos tampoco Eso Pero discutan ¿Por qué no? No, porque ahora tienen que estar ¿Por qué no? Pues para mí estaría activo Para mí discos solistas Sí, discos solistas Discos solistas Ya no con la banda Discos solistas Superativo Pelo corto Y peleadísimo con el resto de los Nirvana Pero sacó Yo dije No es que no sacó más discos Hace siete años que no sacó No, no Pero en todos los años No, si están en Lollapalooza Sí, sí, bien Movistar Arena Estaría vegano Estaría vegano Para mí Eso es probable Vi un video de Dave Mustaine Una persona que la tuvo difícil con las drogas Y el video estaba Complicado 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 En el 4-7-7-5-6-6-8-8 llaman para jugar 4-7-7-5-6-6-8-8 Sí Hay diez preguntas por sobre Sí Me parece mucho Porque si cada respuesta la vamos a discutir me parece mucho Ojo que podemos estar de acuerdo y se resulta poco Claro Vemos en el momento Vemos la céntima Son dos sobres Primero uno después el otro Claro Digamos Algo coherente como para Justicia no va a pasar No va a pasar 4-7-7-5-6-6-8-8 Tenemos premios pero claro que tenemos premios Obvio que tenemos Entradas para ver a Pablo Fábregas Inestable en el Paseo de la Plaza Ahí vamos a estar Oblap Yo guaso Ahí vamos a estar Yo ya lo vi pero lo quiero ver de nuevo Ya lo viste y yo te voy a ir a ver este viernes De verdad me ponés presión Este viernes voy a verte Bien ¿Con quién venís? Con Ine Benito no ¿No te dijo que no iba? Ine me dijo Es muy confuso para Benito Yo le dije Pero si bien hay las partes muy lindas y más adultas en el show de Seba No es que está todo el tipo Me dice No, no, no es por eso Pablo Es muy confuso Uf No te metas ahí No, por ahí ella recuerda una parte del show que yo no ¿Hay un homenaje a ella? Bueno, homenaje ¿Qué es ella? Bueno, bueno Te vas a dar cuenta No nos metamos La parte que hablo de parejas abiertas Sí Bueno, entonces tenemos entradas para ver a Pablo Fábregas el sábado Sí Sala Pablo Neruda del Paseo de la Plaza Hermosa sala Hermoso show Inestable Y tenemos entradas para ver Frágil este viernes en el Teatro Maipo Tres viernes nada más me quedo Tres viernes Tres viernes haciendo el sonido ¿Y qué fotón? ¿Quién sacó esa foto? Esa foto la sacó Tatiana Gisela Rose ¿Pero pusiste los créditos? PH Creo que no Porque es un fotón Momento exacto en el que nos saludamos con Nacho de cabina a escenario los dos Hermosa Señalándonos Hermosa foto Y Tatiana eternizó ese momento Muy, muy lograda Eternizó Buenas tardes, buenas noches ¿Pero quién habla? Hola, buenas tardes, Seba ¿Quién habla? Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido, Eduardo ¿Qué día cumplís años? 20 de mayo 20 de mayo Este es de Julieta, ¿no? No ¿De Oblap? Este es mío Nunca me acuerdo cuál es cuál Eduardo, ¿y cuántos años tenés, Edu? 41 Ah, bueno Sos de los últimos, Eduardo, ¿no? Puede ser si es un hombre viejo ¿Qué número dijo, perdón? 20 de mayo y tiene 41 años Bien Eduardo, solo te pregunto a qué te dedicas y vamos a jugar ¿A qué te dedicas? Periodista Vendedor Productor Ajá Muy bien ¿Y ejerces el periodismo? Sí ¿Dónde? Sí, sí ejerzo en una radio y escribo en una revista sobre que trata sobre temas de sociedad civil del tercer sector Ah, lo nuestro Claro Sí, eso sabemos mucho Eduardo Vamos a ir al sobre uno Dale Vos tenés que responder según tu criterio Lo dejo a tu criterio se llama este juego Sí Vamos a ver cuánto dura Tenemos 10 preguntas Si se nos hace largo cortamos en un momento Dale Y esa cantidad de preguntas queda para siempre Eduardo ¿A qué se hubiera dedicado Susana Jiménez si no era conductora de TV y actriz, etcétera? Hubiera sido maestra Perfecto Perfecto Docente Ya hay dos que estamos de acuerdo Una bien contestada ¿No se llamaba el contrafáctico? Era otro juego parecido No, para mí es el mismo Para mí es este Era este que se llamaba el contrafáctico El contrafáctico Está jugando al contrafáctico Eduardo ¿Qué raza de perro tendría Papo? Excelente Insiste Sería un callejero ¡Sí! No, para mí es un ovejero alemán Ay no, para mí rescató uno Incorrecto Para mí rescató uno Incorrecto Porque si ustedes dos ya dicen ok yo quedo afuera Sí, ovejero alemán para mí es reconto Es de barrio Es el perro de barrio Eduardo Wandanala va a comer afuera a un restaurante ¿Qué postre pide? Buenísimo Krem Brulé Te juro que pensé en Krem Brulé Listo Adentro Para compartir además Dice Y cuando llega dice Ay no, me muero Mauro Mauro Unas cucharitas más Para mí le entra con todo feliz y son rico Eduardo Le pega un toque primero con la cucharita Le pega un toque rico Para romperla Qué rico ¿Qué día de la semana la gente tiene más sexo? Jueves No Lo que pasa acá vamos a un clásico Es el fin de semana Y es el fin de semana Sábado Domingo Todo La vida que nos armaron desde afuera un poco la abrazamos Y claro El domingo El viernes Si se quiere Vos no sabés lo que fue mi fin de semana No, no Vos no sabés lo que fue ¿Qué? No Tuve función Fui a la cancha Dormí la siesta Opa Todo eso Dice Opa El Diego Fichá Mbappé Eduardo ¿Qué es lo primero que le decís a Franchela si te lo cruzas en la calle? Aguanta el rojo Está bien Franchela ¿Cómo tendría el pelo John Lennon hoy? Para mí perdón Pero en el anterior Para mí le dice Aguanta el rojo Pero te banco mucho No solo aguanta el rojo No, ya está Ya está ¿Cómo se lo deje? ¿Cómo tendría el pelo Hoy John Lennon Eduardo? Pelado Colita atrás Perfecto Perfecto Correcto Es casi Susana ¿Viste? Parece que va a hablar Susana Y no Eduardo Ricardo Ford ¿Subiría historias o posteos En Instagram? No, de historias Es más de historias Historia Correcto Muy bien Los argentinos ¿Pedimos más agua con gas o sin gas? Sin gas No, no, no Porque esto puede ser estadística Ah, no Pero la dice eso también ¿Qué decís entonces? Sin gas Correcto Sin gas Con gas Fichén Mbappé Fichén Mbappé ¿De qué equipo de fútbol sería Manuel Belgrano, Eduardo? Ferro No No Para mí era de Boca No, viene Para mí de River Belgrano Mira, para mí era Bostero Venía de familia bien Esa calza de Para mí era de River Venía de familia bien Es River Pero un club Claro Es de familia bien Pero de Ferro no Ferro seguro que no Eh Cada cuánto un argentino va al dentista, Eduardo? Una vez por año Una vez por año Correcto ¿Sabés por qué? Porque te dicen cada seis meses Y no hacemos Claro, claro Yo necesito que el dentista me llame ahora Yo tengo que ir Pero no lo voy a llamar Que me llame él a mí ¿Quién so? Eso me di... Por eso no me llama No, mandale un mensaje ahora No Dale, mandale un mensaje ahora Ahora le mando Eduardo, siete correctas Bien Un abrazo Sos el primero Sos el primero Debutaste este juego Vamos a ver con la... El segundo o la segunda participante Buenas tardes, buenas noches ¿Quién? Hola, soy yo Sos vos ¿Cómo te llamás? Flor ¿Y qué día naciste, Flor? El 2 de septiembre ¡Mía! El 2 de septiembre ya está El 2 de septiembre Ya lo tenemos ¿Y a qué te dedicas, Flor? Soy supervisora en un call center Ah, bueno ¿Qué está haciendo ahí Que no está hablando? Usted no vaya al baño Médense encima Usted no Bien Estoy de vacaciones Gracias a Dios Salí hoy de vacaciones Para mí tiene que ver Con las leyes laborales Y no con Dios Para mí Bueno, claro Pero bueno, si vos creés eso ¿Qué voy a hacer? Fichá en Bapé 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 Le dice el Diego A un periodista Cuando Mbappé jugaba en el Mónaco ¿Lo podemos escuchar entero? ¿Está Flor para escucharlo entero? Flor, ¿querés escuchar entero Este audio de Maradona? Bueno, a ver Dale Y es Mbappé Que para mí Es la revelación ¿Te parece el nuevo? Periodista español El que puede El que puede superar a muchos Y en Madrid no puedo fichar ¿Y por qué no lo fichó? ¿Por qué no lo fichó? Yo no digo a Florentino Fichá en Bapé ¿Se lo dijiste? Pero se lo dije ¿Dónde? Cuando Cuando En la FIFA En la FIFA En la FIFA Sí Fichá en Bapé Fichá en Bapé Me dijo Sí, pero Pero sabes Fichá en Bapé Fichá en Bapé ¿Qué importa? Porque tenía Fichá en Bapé ¿Y dónde metemos a Bapé? ¿Y Bapé? Es que el tonto No pueden jugar todos Pero escúchame Que lo venden a Bapé Que lo venden a Bapé Que lo venden a Bapé Si Bail 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 No Espera, espera Regalado tampoco No, no, no Regalado no Regalado no Y menos prometido Lo va a regalar Fichá en Bapé Flor, vamos a jugar ¿Viste cómo es el juego Más o menos? Sí, sí ¿La china Suárez Usa medias para dormir, Flor? No Para mí sí Para mí no Para mí no Incorrecta, Flor ¿A qué hora se levanta Yayo, Flor? A las 10 de la mañana Sí, está bien Para mí no Madruga 9, 10 Está bien Una correcta ¿Qué alimento No puede faltar En la heladera De un argentino? No me gusta tanto Esta pregunta A mí sí Bien, va entonces ¿Qué alimento Leche Leche Está bien Leche Leche Lo dije Rodrigo Bueno ¿Seguiría en Instagram A Flavio Mendoza El potro? No Sí Para mí sí Correcto Se colgó seguro Del circo todo Se encontraron en algún lugar Tiene una foto roto los dos Se dieron pico Sí Si Karina la princesita Se cambiara el color de pelo ¿De qué color sería, Flor? Colorada Sí Para mí colorada Ay, decir verde ¿Qué hacemos? No conseguimos nada Para mí colorada Para mí correcto Pero no sé ustedes Y bueno, vos solo No puede ser correcto No, no, no Correcto No, no, no Es incorrecto Es incorrecto Incorrecto ¿Cuál es la primera frase? Vas a un velorio ¿Qué es lo primero que decir, Flor? Lo siento mucho Está bien Hay que ¿Qué te vas a hacer el gracioso? Está bien Se lo merecía, no puede ser No, no No, no Yo me reiría porque me río en momentos complicados Pero bueno, no Sí Karina Jelinek va a comer afuera con amigas ¿Divide en partes iguales o paga cada uno dependiendo de lo que comió? Divide en partes iguales Correcto Cuatro Tenés que contestar las tres bien las que vienen ¿Qué tatuaje se haría San Martín, Flor? Excelente El escudo El escudo argentino Perfecto Correcto Fichón papé Los argentinos, ¿qué infusión toman a la mañana? Para, en esa época, ¿qué escudo yo iba a fichar? Mate Pero es contrafáctico Mate está bien Mate, claro, claro Ahora me hago uno Tinelli, ¿prefiere viajar en ventanilla o pasillo? Ventanilla Sí Ventanilla Verá que tiene patas largas, pero así todo prefiere Pero viajen primero Pero viajen primero No, tenés razón Dale Clase media, dale Bueno, el juego ya nos presenta una dificultad que empataron Eduardo y Flor en 7 Fichón papé Ganan los dos Por ser el primer Sí, por ser el primer Fichón papé Ganan los dos Eduardo y Flor Quédense en línea privada, por favor Pará, ¿le ponemos el contrafáctico o le ponemos Fichón papé? Fichón papé Se llama así el juego Y le falta algo al juego, pero no está mal Yo te digo que le falta ¿Qué? Que entre medio de cada respuesta, tira un Fichón papé Con eso yo estoy Como un rayito, ¿entendés? Bueno Termina de contestar Fichón papé Fichón papé Bueno, con cien vos Quédate Cinco de la tarde y sabes por qué estoy cantando Corto lo que estaba haciendo solo para presentar Una experiencia radial que te hará preguntar Si reíste en voz alta, está bien o mal Fuerte y media Ya va a comenzar Y ahora que cumplí con mi tarea me quiero relajar Pero soy ansiosa y no puedo que empiecen ya Vuelta y media Vuelta y media En todas partes En el auto En la calle o en el hogar Vuelta y media Cinco de la tarde, 34 minutos en la República Argentina Vuelta y media Vuelta y media Cada tarde